Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, por aceptar esta invitación. Pues en el nombre de César les damos la bienvenida a esta semana que hemos denominado la semana de los mercados bursátiles. Como ya fue el día de ayer, en esta semana vamos a tener, pues tuvimos una charla de cuatro que hemos planeado tener. El día de ayer fue una charla muy interesante acerca de criptoactivos y todo el efecto que puede tener en el mercado bursátil, en el mercado de capitales. También el día de hoy vamos a tener otra charla supremamente importante de un tema de mucha relevancia en los mercados internacionales y que seguramente va a tocar a nuestras puertas o ya está tocando nuestras puertas, que son los parámetros o los criterios de riesgo tanto ambientales, sociales como de gobernanza. Mi nombre es John Jiménez, yo soy docente del César y en esta versión de mercados bursátiles queremos invitarlos también para el día de mañana que tenemos la charla de la reforma del mercado de capitales que va, está haciendo tránsito en el Senado y que va a ser impactante en nuestro mercado de capitales. Y el viernes vamos a hablar de crowdfunding directamente desde la Bolsa de Ores de Colombia. El día de hoy nos acompaña Juan Francisco Clemenza, es una persona que como pocas personas en el mundo ya están aplicando de manera importante los criterios ASG para las inversiones, la formación de los portafolios en la banca privada y para mí es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Es el director del Laboratorio de Inversiones de Citibank Banca Privada y pues los dejo con él y aspiro que sea de su gran interés esta conferencia. Muchas gracias Juan. Perfecto. ¿Me oyen bien? Perfectamente. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y por el espacio y el tiempo para contarles un poco qué es lo que estamos haciendo en la banca privada de CITI en función a lo que son los criterios de ESG desde el punto de vista de riesgo y la verdad les comparto esta presentación que es la que quería usar para tener un poquito de apoyo en lo que vamos a conversar hoy. ¿Me dicen si la pueden ver? Creo que sí. Perfecto. Perfecto. Dentro del punto de vista de la banca privada de CITI, este tema en general del ESG lo hemos denominado invirtiendo con un propósito. Y esto va desde muchos puntos de vista. Va desde el punto de vista de diseños de productos que estén alineados con factores de ESG hasta también diseños de factores de analítica que nos puedan ayudar a darle un poco de advice a los clientes de cómo alinear los portfolios de una manera de que tengan un mejor risk core parámetro desde el punto de vista de ESG y también que tengan un poco también de alineación con lo que es los factores de sustainable investing. Qué pena, Juan Francisco, qué pena. Es que solamente para comentarte tienes la cámara apagada. No sé si te has dado cuenta. ¿La cámara está apagada? Sí. Revisemos. Tu cámara como tal. O sea, la presentación sí la veíamos, pero eso, ahora sí ya. ¿Ya está? Ok. Qué extraño porque la veía yo acá, pero bueno, suele pasar. Excelente. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿Tengo una pantalla y cámara? Sí tenemos las dos. Ok. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, les comento primero dos minutos para presentarme formalmente. Como decía John, mi nombre es Juan Francisco Clemenzo. Soy el jefe de Laboratorio de Inversiones para Latinoamérica de la banca privada. Estamos basados aquí en Nueva York y como pueden ver estoy en la oficina muy contento de que ya podamos ir algunos días acá en la oficina. Obviamente con la cuestión de la pandemia, que todos ustedes están bastante enterados. Tengo trabajando en Citi 11 años, los 11 años en el Laboratorio de Inversiones y en general el objetivo del grupo es ser un team tank analítico para poder ayudar a nuestros clientes a construir portfolios que están mejor alineados y mejor colocados desde el punto de vista de la relación riesgo-retorno. Basado en eso, obviamente una de las cosas importantes que hemos estado desarrollando es cómo ayudar a los clientes a incluir criterios desde el punto de vista ESG en sus portfolios. Entonces, antes de entrar un poquito en los detalles, una de las cosas que me habían comentado que quisiera énfasis es el caso sobre sustainable investing. Y aquí yo creo que lo más importante es hacer énfasis en las diferentes cuestiones que se hablan en los mercados y se hablan también en la prensa en lo que significa invertir sosteniblemente. Y hay muchos valores, muchas maneras de decirlo, muchas siglas, todas en inglés. Y la gente básicamente quiere decir algo, pero usa la sigla que no es. Y se tiende a ser un poco confuso. Desde el punto de vista de lo que significa esto, ESG es criterios de data enfocados en calcular el riesgo desde el punto de vista de environmental sustainability and governability para cada una de las compañías que están en el mercado. Usualmente compañías públicas. Eso es ESG. Es básicamente factores de data. Otro término que se usa es inversiones sostenibles. Inversiones sostenibles en inglés le llaman SRI, que significa sustainable investing per se. Y eso es básicamente más enfocado a una cuestión más moral. Es, ¿puedo yo alinear mi portfolio a invertir en ciertos tipos de compañías o en ciertas inversiones que hagan un impacto específico a una cuestión donde yo moralmente me siento identificado? ¿Ok? Ambos se correlacionan. Ambos están uno sobre él. Se pueden, puedes tener portfolios que estén alineados tanto a ESG como a SRI. ¿Ok? Pero son cuestiones muy diferentes. Y lo que hemos tratado obviamente y lo que quiero conversar un poco en este tiempo que tenemos es cómo los vemos y cómo son diferentes y dónde son iguales y cómo los podemos representar en portfolios. Una de las cuestiones que es naturalmente, una de las preguntas que teníamos hace dos, tres años de clientes, no las tenemos tanto ahora, es invertir desde el punto de vista de criterios de sostenibilidad ESG. ¿Nos hace perder oportunidades del mercado? Es decir, ¿vamos a tener menos retornos en la bolsa porque estamos invirtiendo en ESG? Y la respuesta contundentemente es no. Y habiendo hecho estudios y viendo la data de nuestros providers desde el punto de vista bien matemático, nos hemos dado cuenta que en promedio, y lo pueden ver ahí en la gráfica de la izquierda, fondos que tienen compañías que tienen un score alto desde el punto de vista de ESG, tienden a tener volatilidades, retornos anualizados muy parecidos y hasta el punto de vista de esta gráfica exactamente iguales a todos los fondos que tienen compañías que tienen un score mediano, ¿ok? En promedio, pero tienden a reducir la volatilidad. Y la reducción de la volatilidad hace que la relación entre los dos, el riesgo y el retorno, sea mucho mejor invertido en compañías que tienen alto risk score. Se ve en el gráfico de la derecha. Esto básicamente compara haber invertido en compañías que tienen y históricamente han tenido componentes de score de ESG altos en comparación a aquellas que están básicamente en el promedio y aquellas que están bajo. Y naturalmente, el hecho de que evitas volatilidad hace que tus retornos a futuro, si se mantiene la media, sean muchísimo más altos. Entonces, desde el punto de vista, eso es un categórico no. Como les comentaba anteriormente, esta página, la siguiente página les quería comentar es las diferencias entre lo que es ESG y lo que es SRI. Desde el punto de vista entonces de cómo ayudamos a clientes a entender qué es lo que hay en el portfolio y cómo hacer cambios en el portfolio, les comentaba que la parte de integración ESG es más sobre cómo lograr tener un score general de la cartera desde el punto de vista de ESG. Y la cuestión con esto, que lo hace también un poco más complicado, es que en el mercado no existe una estandarización de cómo hacer la evaluación de una compañía desde el punto de vista de ESG. Tienes muchísimos providers, sí que tienen mucha información interna que hacemos dentro del punto de vista del área de research, pero también hay providers globales que se encargan básicamente de estudiar cada una de las compañías desde el punto de vista de la balanza y de cuáles son los riesgos específicos que tienen desde cada uno de estos ángulos, el de medio ambiente, el de sostenibilidad y el de governance. La parte de inversiones sustentables y sostenibles es lo que les comentaba yo, que es un poquito más enfocado a la parte digamos de valores, y esto es cómo seleccionar inversiones que tengan un impacto específico. Y aquí el mundo básicamente se está moviendo mucho a lo que es la definición de los goles sostenibles de las Naciones Unidas, en inglés le llaman los UN Sustainable Goals, y lo que hemos tratado de hacer es cómo mapear información de compañías y de oportunidades de inversión vis a vis el goal sostenible desde el punto de vista de las Naciones Unidas, que esa oportunidad está ayudando a lograr, ¿ok? El tercer cuestión que vemos en portfolios y que la verdad nos gusta también darle a entender a los clientes es que naturalmente cuando se habla de criterios de ESG y de inversiones sostenibles, se tiende también a hablar o a pensar de que eso solamente están relacionados a la parte del medio ambiente, que tiende a ser la que resuena un poco más con los clientes. No necesariamente todo lo que es ESG es ambiente, eso es uno de los tres vértices de las inversiones sostenibles, pero este es uno de los que resuena un poco más, entonces hemos tratado de buscar también información que nos permita, por ejemplo, calcular cuál es la cantidad de footprint, ok, de huella que deja un portfolio desde el punto de vista del uso de energía y especialmente la generación de monóxido y dióxido de carbono, ok, eso es lo que le llaman en inglés el carbon footprint y eso se puede hacer de dos maneras, se puede hacer como directamente de cuál es la, el impacto de la compañía vis a vis la energía que usa para poder hacer el valor comercial que genera en la sociedad la compañía o secundario en el sentido de que compra productos como materia prima que luego transforma en básicamente en lo que está vendiendo la compañía, eso sería el footprint de segundo nivel, ok, entonces ambos de ellos los podemos ver también desde el punto de vista de cómo lo, cómo analizamos un portfolio o una cartera. La próxima página la que ven acá es el hecho de darle un poquito de color sobre exactamente qué viven de dentro de cada uno de estas, de estos factores de medio ambiente, social y de governance, ok, entonces dentro del punto de vista de las consideraciones, obviamente va desde biodiversidad, emisiones de carbono, uso de energía, uso del agua, energía tecnológica, energía limpia desde el punto de vista tecnológico y cómo manejar contaminación. El social es un poquito más enfocado a los derechos humanos, los intereses, no solamente de los, de las personas que tienen las acciones, sino también de las personas que trabajan dentro de las compañías y de la, el medio ambiente y la, la, la escala social alrededor que también afecta a la compañía, el gender equality que es básicamente que haya igualdad de oportunidades tanto para hombres como mujeres. Y la parte de governance es básicamente transparencia, la composición del board de una compañía, qué transparente es la compensación de los ejecutivos, qué tanto balance hay, cómo se manejan los conflictos de interés, etcétera. Entonces cada uno de estos forma parte de lo que es el total del risk core characteristic de una compañía. Solamente para contarles un poco, y esto obviamente me hace a mí bastante orgulloso porque he trabajado casi toda mi carrera en Citi por los últimos 11 años. Citi ha estado bastante enfocado en, 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 obviamente como compañía, estar alineado la, la mayor, la, lo mayoritariamente posible con, con, con estos ESG metrics, ok. Hemos sido líderes por muchísimos años. Fuimos el primer banco en colocar a, eh, targets de, eh, de reducción de carbono en el año 2007. Eh, también, eh, fuimos el primer banco en hacer un, un issuance de un bono verde, un green bond, de un billón de dólares en el 2019. Eh, Citi se mantuvo dentro del, el, 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 el acuerdo de París de reducción de, 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 eh, monóxido de carbono y de contaminación en general en el ambiente, aún cuando los Estados Unidos salió, eh, por unos cuatro años. Eh, y básicamente estamos obviamente ahora también en un proceso de, 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 seguir, eh, ayudando a clientes que están interesados en emitir bonos de este tipo. Eh, justamente el año pasado también durante la pandemia emitimos un, un bono verde, un green bond de 1.5 billones de dólares en nacional. Y Citi ha colocado dinero de su propio balance para crear un fondo de impacto social de unos 150 millones que se maneja, que son básicamente inversiones dedicadas a, a tipo de compañías y labor social que tienen bastante impacto en las geografías donde operamos, donde Colombia es una de ellas. Eh, pero ahora entrando un poquito entonces en el, en, en, digamos en la, en la parte interesante que puede llegar a ser técnica, pero trataré de lo posible de que no sea tan técnica. Les comentaba que la manera como vemos porfolio, como ayudamos a clientes, es estas tres vértices, la parte de riesgos, eh, de ESG, ok, de cómo catalogar eso desde el punto de vista de data, la parte de alinear porfolios desde el punto de vista de valores a los goles sustentables de las Naciones Unidas y también a, a calcular un poco cuál es ese, esa huella de carbono, de, de footprint que deja el portfolio per se, ok. Dependiendo el cliente, alguno de este puede ser mucho más importante que los otros, pero, pero para nosotros es importante tenerlos en consideración los tres, ok. Y les voy contando ahora, eh, por cada uno de ellos. Entonces, la parte de manejo de, de, de riesgo ESG, para los que están familiarizados en general en el concepto de construcción de porfolios, eh, hay una cuestión que se ha manejado muchísimas veces que es básicamente factores de riesgo del mercado. Eh, y eso es una manera muy, muy elegante de decir de que dependiendo de donde uno invierte en el mercado, hay ciertas maneras de generar un alfa por encima de lo que está haciendo el promedio del mercado o el benchmark. Eh, una que es muy tradicional, que la gente no lo ve de esa manera, pero también es una manera de hacer un, 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 un posicionamiento para tratar de ganarle al mercado en general, es invertir en sectores que consideramos que van a tener mejor performance en los próximos seis meses. Invertir en geografía también es otra manera. Nos gusta tal vez más Estados Unidos que, que Europa, o nos gustan más los mercados emergentes que los mercados desarrollados. ESG, por se, es otra manera de invertir. Es básicamente seleccionar compañías que tienen un mejor posicionamiento desde el punto de vista del, el score general que tienen, desde el punto de vista de ESG, en comparación a lo que está en el mercado. Y obviamente asumiendo de que esas compañías que tienen un mejor posicionamiento desde el punto de vista de ESG, van a tener mejores retornos en el futuro. Mucha de las preguntas que nos hacen los clientes es, eh, bueno, pero si, si esto es exactamente lo que, si yo soy el primero en hacer esto, no necesariamente es lo que el mercado va a querer. Pero, y hay clientes que obviamente dicen también, no, no creo completamente en que esto es lo que esté sucediendo en el mercado. Puede ser que sea tal vez una moda, algo que se está viendo ahora, pero no necesariamente. Tengo un poco de miedo de por qué invertir solamente viendo estos factores. Y la verdad, eso pudo haber sido una pregunta, eh, hace unos tres, cuatro años que podría haber tenido algo de validez. Pero actualmente en este punto, eh, todo lo que son flujos de inversionistas institucionales en mercados desarrollados, está tomando el, eh, los factores de ESG como uno de los tantos inputs dentro de sus modelos que usan para invertir dinero. Y si el flujo de dinero internacional está viendo las compañías que tienen mejor rating ESG, esto empuja a todas las compañías a tratar de mejorar eso de tal manera de que puedan atraer flujos internacionales. Si uno como inversionista no está invirtiendo en las compañías que tienen este buen risk rating, naturalmente a los flujos de los de capital moverse a las compañías que sí lo tienen y uno no estar invertido en ellas, va obviamente a tener un underperformance natural contra el mercado. Y tal vez a la gente que no lo cree o no estaba convencida, este statement básicamente los convence. Pero ahora para ir un poquito más entre qué significa el riesgo de compañía, es básicamente la manera como nosotros lo calculamos es un número y esto está basado en información que tenemos de un provider específico que se llama Sustainalytics. Y calculamos ese factor para cada uno de las compañías que forman parte de un portfolio y también para el portfolio en general, incluyendo fondos mutuales de todo lo que pueda haber en el portfolio. Y lo que está básicamente mostrando este score de ESG es tratando de diferenciar cuáles son los riesgos que son manejables desde el punto de vista de medio ambiente, de sostenibilidad y de governance en una compañía y cuál es la compañía está manejando bien. Entonces, si hay una compañía que tiene un basamento de riesgos manejables, ok, de 33, ok, y cómo calcularlo podremos estar hablando aquí dos horas, pero imaginemos de que ese es el número luego de haber visto toda la información del balance sheet y en general lo que hace la compañía. y la compañía ha logrado hacer cambios o alinear políticas internas de tal manera de que ese riesgo total que naturalmente está expuesta la compañía por el sector en donde está, por la geografía en donde está, esos cambios que hace la compañía quitan riesgo manejable, eso genera una reducción del riesgo ESG. Entonces, aquí hay un ejemplo de un portfolio, pero podría ser también una acción. Si ese riesgo manejable es 33 y la compañía ha tomado los pasos indicados para reducir tanto en cada una de las vértices de ESG en 13.8 ese riesgo manejado, el resultado total de esto es básicamente una reducción general del riesgo. También hay riesgo que la compañía no puede manejar, que es independiente de lo que pueda hacer o no el management interno, y ese es típico del mercado y no se puede tocar. Y esto lo que ayuda también es a normalizar compañías de diferentes sectores, porque naturalmente una compañía en el área de energía tiene riesgos manejables que son más altos en la parte de medio ambiente. Una compañía en el área de tecnología tal vez no los tiene, los tiene un poquito más en la parte de governance. Y comparar una compañía entonces de energía con una de tecnología sería un poquito difícil de hacer. Este tipo de approach donde obviamente se calcula cuál es ese riesgo manejable en función al promedio del sector y se ve que también la compañía lo reduce, es lo que nos ayuda a nosotros a poder calcular un score general en la cartera y luego poder comparar propuestas o cambios que ayuden. Entonces, naturalmente, después de esta explicación, mientras más bajo ese score es mejor, mientras más alto hay muchísimo más riesgo desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista de ESG para la compañía o el portfolio. Entonces es interesante, podemos entonces catalogar dónde está cada una de esas compañías desde el punto de vista de si el score es bastante bajo, muy bajo, mediano, alto o severo. Y eso lo podemos obviamente calcular en función a un benchmark, en función del portfolio y tomar decisiones basadas en eso. Entonces, como les decía, scores que están muy cerca del valor de 10 son scores que son bastante buenos. Ok, son compañías que están manejando muy bien ese riesgo desde el punto de vista de ESG, scores que están por encima de 40 tienden a ser scores que están un poquito altos y que pueden ser puntos de partida de riesgos que tal vez no queremos tener en el portfolio, cuando lo analizamos y cuando lo construimos. Les cuento un poco más allá de que hay maneras entonces luego de ver en todo un portfolio, en toda una propuesta, cuando uno está analizando esto en función a lo que vemos de nuestros clientes, cada uno de los productos que tiene en la cartera, cada una de las compañías en las que se están invirtiendo y cuánto es el riesgo de cada una de ellas y cuánto contribuye en el riesgo total de la cartera. Y como se dan de cuenta, cuando conversábamos hace unos 5 o 10 minutos que les contaba sobre el hecho de que el ESG está enfocado en data, la parte, este vertiente de análisis es enfocado en data, es claro de que es muchos números. Ok, y también está claro que no hay, esta es una manera de verlo. Como les comentaba, esto está hecho con data de un provider global muy importante que se llama Sustainalytics, pero hay muchísimos providers que están tratando de hacerlo. No ha habido una estandarización global de esto. La Unión Europea y los países europeos son los que están en la vanguardia en función a tratar de estandarizar esto bajo el umbrella de la Unión Europea. En los Estados Unidos se está tratando de hacer otra cuestión, pero entonces comparar también entre regiones se hace un poco más complicado. Pero consideramos que esta es una de las maneras más fáciles de poder explicar a nuestros clientes. Y espero que también para ustedes sea un poco más fácil de entender qué es lo que está cambiando el riesgo de una cartera. Y esto obviamente nos puede llevar a hacer muchísimo análisis en función a no solamente el score de cada uno de las compañías, sino también el score desde el punto de vista de los sectores. Si hemos tomado una decisión de tener más energía en el portfolio y esa decisión nos está creando un problema desde el punto de vista de scores más altos de ESG, no necesariamente tenemos que reducir energía, pero todavía necesitamos reducir o cambiar el tipo de compañías que tenemos para hacer el play de sobreponderar energía. Lo mismo sucede desde el punto de vista de geografía. Las compañías basadas en Europa tienden a tener scores de ESG más bajos, lo que significa que son mejores desde el punto de vista de evitar ese riesgo, pero no necesariamente significa que si uno hace una sobreponderación al área de los Estados Unidos de mercados emergentes, uno naturalmente va a subir el riesgo del portfolio. Es también una cuestión entre balancear el posicionamiento geográfico del tamaño de la compañía del sector, vis a vis las compañías que usamos para expresar la visión en la construcción del portfolio. Entonces, con esto concluyo la parte enfocada a lo que es la vertiente de ESG per se. La segunda es más la parte de la alineación de los portfolios a los goles sostenibles de sustentables de las Naciones Unidas. Y esto es más, como les comentaba, la parte más de valor. Cuando tengo un cliente que básicamente, y esto nos ha sucedido, por ejemplo, una fundación en Centroamérica, y la fundación está en un país de Centroamérica que es bastante enfocada al desarrollo ambiental. Y básicamente el dinero que tienen que quieren manejar es para poder generar retornos que luego se usen para programas de mantenimiento de la flora y la fauna en Centroamérica. Obviamente, ellos quieren que las inversiones desde el punto de vista bursátil y financieras tengan un impacto a exactamente este tipo de esfera de recall de las Naciones Unidas que ellos están básicamente familiarizados. Hay fundaciones que están enfocadas en tratamiento igualitario de hombres y mujeres dentro del workforce. Entonces, quieren que también haya inversiones en el portfolio bursátil que represente lo que ellos como fundación son. Y hay clientes que también lo tienen. Quieren que, por ejemplo, una parte del portfolio esté enfocada en tal vez ayudar a reducir el gap de pobreza en el país donde están, o en general en la región donde están. Entonces, básicamente, el concepto de los UN Sustainable Goals son goles que las Naciones Unidas creó en el año 2015. Son 17 objetivos que están bastante linkeados entre ellos. Pero que si logramos como mundo y como sociedad hacerlos posibles para el 2030, por lo menos ese es el target, vamos a crear un futuro que sea muchísimo más sustentable para toda la raza humana. Y hay 17 de estos tipos de objetivos fundamentales. Aquí hay una lista de cada uno de ellos y que es básicamente lo que hace cada uno de ellos. Los objetivos van desde terminar con la pobreza a nivel mundial, como terminar con las hambrunas, acceso a educación, acceso a healthcare, cualidad de género, mantener y hacer prosperar y proteger la vida marina, la flora y la fauna. Y va desde muchísimas cuestiones que son más enfocadas a la parte environmental y más enfocadas también a la parte social. Pero como se dan cuenta acá, es un poquito, es difícil desde el punto de vista del diseño de un portfolio, un gol que es también tan grande y tan abstracto, aterrizarlo a una inversión particular. La manera como hemos intentado hacer esto, y creo que lo hacemos muy, muy bien, y esto es una cuestión que lo hace Citi exclusivamente porque es propietaria, lo que hacemos nosotros es tener todas las compañías que cubrimos desde el punto de vista del área institucional, que son aproximadamente unas 3.000, 3.500 alrededor del mundo, y ver cómo cada una de esas compañías está alineada a las temáticas futuras, que van desde compañías que están alineadas a la parte de energía renovable, a la parte de desarrollo de tecnologías de 5G, a la parte de desarrollo de crecimiento en el área de mercados emergentes. Hay una pletora de como 95 temas, temáticas, donde el banco coloca una o varias de las compañías que está analizando. Y basados en esas temáticas, lo que hacemos es luego conectarlos con cada uno de los 17 objetivos de las Naciones Unidas de Desarrollo Sustentable. Entonces, esto nos permite, obviamente, analizar el portfolio completo y ver cuál de todas las inversiones que tenemos en el portfolio está básicamente alineándose con cuál de esos objetivos de las Naciones Unidas. Y nos da una lista general de cuál, cuál de cada uno de esos, de esos objetivos es el primer, el primeritario dentro del portfolio y cuál es el último. Y nos deja ver si estamos alineados positivamente, negativamente, y obviamente en una escala de muy positivo, muy negativo, neutral o no hay alineación. Y esto, obviamente, a veces lo que sucede es que, y les doy el ejemplo también de esta fundación, el mantener y el desarrollo y protección de la flora y la fauna marina, que es exactamente lo que la fundación quiere lograr a través de su labor social, no era uno de los seis, o los primeros seis goles que el portfolio de inversión tenía. Entonces, de ahí sale la conversación, obviamente, de cómo lograr, de que por lo menos parte de las inversiones estén más alineados a compañías que están también ayudando a que este objetivo de las Naciones Unidas se dé. Entonces, hay maneras de hacer cambios dentro del portfolio en tipo de las compañías que estamos invirtiendo y también de inversiones directas que nos ayuden entonces a resolver un poco el problema o la desalineación del portfolio bursátil con lo que es la misión desde el punto de vista de valores del cliente. Y esto puede suceder para cualquier tipo de estos objetivos de las Naciones Unidas. La página de las Naciones Unidas lo pueden conseguir. Si lo buscan en Google, hay un paper grande y la verdad bastante claro exactamente lo que las Naciones Unidas quieren hacer con esto. Y es otra manera entonces de poder analizar el portfolio. Como les comentaba, este es más enfocado a valores, es muchísimo menos técnico, es más enfocado a impacto específico de una compañía o de una inversión, no necesariamente de riesgo, de evitar riesgos en el comportamiento de la cartera, de mercado y más que el dinero que yo estoy invirtiendo esté siendo una labor social que esté alineada con mis valores. La última vértice que les comentaba era el carbon footprint, que es básicamente más enfocado a la parte environmental y es relativamente un poco más sencillo, pero hay data de información que tenemos interna en Citi, que nos ayuda a ver qué tanto es la intensidad de la producción de gases de efecto invernadero para cada una de las compañías que están en el portfolio. Entonces podemos calcular la intensidad de ese factor, que en inglés le llaman GHG, el Greenhouse Gas Intensity, y hacerlo a dos niveles, como les comentaba al principio. Hacerlo al primer nivel, que es directamente cuánto genera en términos de dióxido de carbono y monóxido de carbono la compañía al hacer sus operaciones del day-to-day. Y lo que también está generando desde el punto de vista de este factor GHG, no necesariamente por las labores que hace diariamente, sino también por las labores que hacen compañías que son proveedores de esta, que es lo que es la segunda derivada del factor GHG. Entonces, básicamente es la combinación de los dos factores, es ver qué tan intenso es y cómo es el score general del portfolio, cómo se puede comparar contra benchmarks del mercado, y si eso está alineado con lo que son los valores del inversionista. Este no puede ser normalizado. A diferencia de los valores que veíamos del riesgo ESG, que están normalizados de tal manera que podamos comparar compañías de diferentes sectores, el carbon footprint y el valor de GHG de intensidad no es una cuestión que está naturalmente normalizada, porque compañías que son más intensas de energía van a generar mucho más de este factor, y pueden hacer cambios, y a medida que haya desarrollos tecnológicos que nos ayuden a ser muchísimo más efectivos como en la producción y uso de energía, este factor cambia. Pero es básicamente difícil de comparar una compañía de petróleo tipo Exxon con una compañía de tecnológica tipo Google. Son cuestiones muy diferentes y tienen un global footprint más grande. O, por ejemplo, una compañía de transportes aéreos, una aerolínea, que tienden a ser las que tienen el footprint un poco más alto, porque es difícil operar una compañía que básicamente está usando aviones todo el día y no generar un GHG intensity que no sea alto. Comentaba John que ayer hablaban seguramente de la parte de criptomonedas. Eso es otra cuestión que se ha estado viendo y se ha estado analizando en los mercados, y lo oyen mucho en las noticias. El hecho de que, bueno, tiene sentido o no tiene sentido la parte del blockchain independientemente de que veamos el valor de la tecnología detrás de las que están las criptomonedas, una de las conversaciones actuales es en función al uso de energía. Tiene sentido entrar en un tipo de desarrollo tecnológico donde vamos a tener muchos beneficios desde el punto de vista de pagamentos que básicamente son instantáneos y que son seguros y que son descentralizados, pero al mismo tiempo estamos generando tres veces más dióxido de carbono que estaríamos en la economía normal. Son cuestiones que se pregunta todavía el mundo, no está todavía tan claro, pero para que lo vean desde el punto de vista de que todo esto está interconectado de alguna manera. Yo creo que con esto termino la parte de la explicación y creo y espero que les haya ayudado a entender un poco cómo analizamos y cómo vemos los factores de riesgo de ESG en portfolios desde el punto de vista de la banca privada. Lo que me gustaría, yo sé que deben haber muchísimas preguntas, yo trataré lo posible de responderlas y las que no sepa me las llevo de tarea. Pero bueno, me gustaría ver si hay alguna pregunta y podemos tal vez hacer esto ya un poquito más una conversación y menos yo hablando por una hora. Ok, entonces está el espacio abierto para sus preguntas. Pueden escribirles por el chat o pueden levantar la mano y les daría el acceso para que puedan hacer sus preguntas. Yo en un principio haría una primera pregunta, Juan, es si bien es cierto uno encuentra en este momento un spread entre las calificaciones triple A al B- de muy pocos básicos. Ahora creo que estamos en un spread en mínimos históricos. Cuando uno revisa el listado de empresas que hacen, que tienen ese puntaje ESG de diferentes calificadoras, encuentra que casi todas están en grado de inversión y específicamente muy hacia el lado triple A o doble A más. Es decir, cuando uno mira high yield, el high yield está muy por fuera de los criterios ESG, lo que significa que casi que per se, si uno es de mercado emergente, casi que está por fuera de esos parámetros, casi que todos están observando, están en las dos primeras o tres primeras calificaciones y ahí para adelante nadie cumple ESG. Claro. Entonces casi que renunciar al high yield. ¿Tú qué opinas de este comentario? Ok. Si se dan cuenta de lo que comentaba, hablaba mucho de compañías y la verdad, muchos de los factores de criterios de ESG de riesgo están vistos desde el punto de vista de riesgo de mercado en acciones. Ok. Porque es un movimiento que se puede ver inmediatamente y se puede analizar muy, muy bien cuando compañías listan en la bolsa. Tú puedes hacer entonces luego el corolario de eso. Es decir, bueno, si una compañía que lista en la bolsa también tiene deuda, puede aplicar los mismos criterios porque los criterios son sobre la compañía y no sobre la acción per se, sino la compañía en general. Ahora, ahí es verdad y la razón es que el mundo de high yield global tiende a ser muchísimo más Estados Unidos y Europa. Vamos a sacar los mercados emergentes por un lado y luego cuando uno ve el grupo de compañías dentro del área de high yield, tienden a ser mayoritariamente de energía. Y entonces ahí, naturalmente, dependiendo de cuál sea el provider que estás usando, si no hay una normalización, y por eso yo hacía el punto sobre lo importante que es la manera como lo estamos viendo nosotros con este Provider Sustainalytics que podemos normalizar los scores, te vas a dar cuenta que naturalmente desde el punto de vista de un ángulo que no pueda normalizar los scores, naturalmente compañías de energía van a tener scores de ESG que son más altos, que significa que no son tan buenos que compañías que no son de energía. Entonces, si extiendes eso al área de high yield y te gusta invertir en high yield, naturalmente ese portfolio va a tener un va a tener un score más alto que un portfolio que no tenga el high yield. Pero yo creo que aquí también hay que ponerlo en consideración en si tengo que invertir en high yield, cuáles son las mejores compañías dentro del segmento de ESG que tienen scores de ESG mejores. Si tú eres el mejor entre los peores, sigue siendo el mejor. Entonces, si eso por política de inversión y por diseño de la cartera o del policy statement general tiene que ver high yield, es interesante también de considerar los criterios de ESG independientemente de que no sean tan buenos como otras compañías en otros segmentos de la cartera, en otros hacer clases, de tal manera que aún el dinero que colocas dentro del área de high yield tenga esto en consideración, porque naturalmente los mejores scores aún en un grupo donde no son en general todos altos, los más bajos de ese grupo tan alto, te va a generar en el futuro un mejor, una mejor plusvalía y vendimiento. Ok, perfecto. La otra pregunta que me formulan es ¿cómo puedo encontrar, digamos, las calificaciones ESG, o sea, los calificadores Standard & Poor's? ¿Puede ser un provider de estas calificaciones o ya son demasiado diferentes a las que regularmente estamos habituados a conocer como Speed, Smoothies, Standard & Poor's? Obviamente esto se ha movido tan rápido que se ha generado una necesidad en el mercado de que compañías creen información para que inversionistas puedan tomar las decisiones, pero ha sido tan rápido que no hay esa estandarización y también hay una oportunidad económica desde el punto de vista de compañías que obviamente hacen todo el trabajo de poder estandarizar o poder tal vez crear una metodología de cómo ver estos valores ESG y cada uno de ellos quiere vender la de ellos, como la mejor. Y hay muchas compañías que son muy buenas, compañías que no son tan buenas y compañías que están en el medio. Y ahí es donde básicamente, como dicen los americanos, el demonio está en los detalles. Hay que entender muy bien qué está haciendo cada una. Nosotros usamos un third-party provider, por lo menos en la banca privada, que se llama Sustainability, y te cuento un poco de lo que ellos hacen. Pero obviamente esto no es necesariamente Standard reports o Moody's. Esto es un competidor nuevo que nos permite básicamente analizar por compañía cuál es el score general y ellos te dan toda la información de todo lo que han analizado para cada una de ellas. Ok. Tenemos nuestros one-pagers. Vemos cómo ha sido, por ejemplo, la transición del score histórico, porque también tienen data histórica y nos permiten tomar estas decisiones. Esta no es la única manera. ¿Ok? Standard reports también tiene un modelo que trata de posicionar y vender. Moody's también tiene otro. Hay otra compañía que se llama Arabesque que lo hace un poquito más técnico desde el punto de vista de manejo de riesgo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es el hecho de que no hay una estandarización. Como también creo que no lo hay desde el punto de vista de crédito. Porque hay equivalencias, tal vez, entre un bono BBB y un bono BAA entre Moody's y Standard & Poor's. Pero cada una de ellas está viendo cosas un poco diferentes. Hay veces que hay un downgrade en una que no lo tiene la otra. Y se nota un poco más estandarizado ahora porque estamos hablando de 40, 50 años ya del proceso de análisis de crédito por estas calificadoras. Pero esto es una cuestión muy, muy nueva. Entonces, hay mucha gente en el mercado tratando de hacer la mejor manera de hacerlo. Y es bastante complicado. Una de las cosas que les puedo decir, se los dejo como un punto que es interesante, es el hecho de que se está usando mucha tecnología desde el punto de vista de inteligencia artificial para poder escanear toda la data que existe de cada una de las compañías y poder tomar todo eso en consideración del riesgo específico de ESG. Hay partes que son un poquito más numéricas y hay partes que no son necesariamente tan numéricas. Entonces, desde analizar los memos luego de terminar una reunión del board hasta los balances generales de las compañías, el trabajo que hacen en tipo de impacto social, el tipo de manejo de social media, de comunicaciones, el balance. Por ejemplo, hay compañías que no te dicen exactamente cuánto ganan los ejecutivos o no te dicen cómo está balanceada la compañía desde el punto de vista de hombres y mujeres o cuál es el salario promedio que gana un hombre en la misma posición que una mujer. Entonces, tratar de alinearlos. Hay compañías que te lo dicen, compañías que no. Y tratar de buscar la información que tal vez en medios no necesariamente totalmente oficiales es lo que le da más valor a una calificadora que a otra. Ya. Excelente. Muchas gracias. Juan Wilson Tobar pregunta ¿Incorporar la evaluación de data ESG en los portafolios va excluyendo poco a poco sectores como el petróleo futuro? ¿Cómo es la adaptación de este sector en el mundo a esta orientación de los inversionistas? Es una muy buena pregunta. No lo excluye. Siempre y cuando uses un modelo que normalice. Lo normalice. Pero independientemente de eso, si tú necesitas invertir estás invirtiendo en un portafolio de acciones y quieres tener una exposición en energía tienes compañías dentro del área de energía que básicamente controlan mejor esos riesgos que yo hablaba acá de riesgos manejables que otras. y te puedo dar un ejemplo no necesariamente de energía pero muy parecido creo que deben haber oído en la prensa Vale, que es una compañía de acelería una acelería muy muy grande, una compañía muy grande en Brasil tuvo un evento muy malo de una represa que se rompió en Brasil que causó un daño ambiental grande ellos venían ya con un riesgo score, un ESG score bastante alto lo que significa que dentro de las operaciones que tenían como compañía algo no estaba cuadrando del punto de vista del riesgo manejable que puede tener una compañía en ese sector la compañía no estaba haciendo todas las cosas que puede hacer para manejarlo uno hubiese dicho, bueno, tengo que invertir en una compañía de este estilo lo que acelería de materiales tengo que elegir entre esta que tuvo este problema que lo tuvo al futuro pero estás viendo que tiene un score alto y una que tiene uno más bajo que tal vez está basada en Europa o en Estados Unidos o en la misma Latinoamérica pero con un score mejor lo que significa que están tomando decisiones para contrabastar este managed risk que tenemos acá son riesgos que son inertes de la compañía por el sector en donde está pero que se están tomando en cuenta y se están tratando de minimizar si tú hubieses dicho, bueno, no, pero me gustan más las métricas tradicionales de esta compañía y a los dos años ocurre esta catástrofe lo que sucede es que la acción se cae 15% y la decisión, desde el punto de vista de ESG hubiese tenido más sentido ir con la compañía que tenía menor riesgo tomaste un riesgo más alto, que no pagó entonces desde el punto ahora, haciendo esto y aterrizándolo en la pregunta tiene sentido la parte de... esto excluye el petróleo pero no lo excluye las compañías de energía que tomen mejores decisiones para poder controlar este riesgo manejado van a estar en el portfolio las que no lo tomen o tengan scores más altos no van a estar pero esas son las que van a formar tu exposición a la energía y si lo logra y si estás usando un provider de una manera que puedas normalizarlas puedes también comparar una compañía de energía con una compañía de tecnología comparando los números y no va a haber ningún problema la que tenga el score más bajo es obviamente la que tiene la que tiene un riesgo de ESG menor Ok, gracias Jorge Enrique Jiménez pregunta una empresa que desea hacer inversiones en compañías con mejor performance en ESG puede optar por invertir en ETFs que consideren ese perfil que recomendaciones hacer para esas compañías que quieren hacer algo más específico como lo hace Citi A ver, si entiendo la pregunta es ¿se puede invertir en compañías que tienen alto score de ESG a través de ETF? Absolutamente este mercado el mercado desde el punto de vista de opciones de inversión ESG ha explotado en términos de maneras de hacerlo como antes ustedes compraron un ETF que que sigue el S&P 500 y es básicamente las 500 acciones del S&P hay ahora ETFs que básicamente toman criterios de sostenibilidad de ESG para seleccionar cuáles son las acciones y eso obviamente hay ahora una pletora de inmensa de índices de todos los providers del MSI del S&P del mismo Bloomberg que son índices que están haciendo tracking de compañías que tienen que tener un score mínimo para poder entrar en el índice y el equivalente en el que puedes invertir que es un ETF que sigue ese tipo de índices existen ya en el mercado y como les comentaba también al principio los flujos de dinero institucional son gigantescos estamos hablando de de trillones de dólares moviéndose sobre todo después de la parte de COVID a este tipo de compañías este tipo de fondos que están tomando los criterios de ESG para seleccionar cuáles son las las compañías que que están eligiendo eh sobre todo en el área de Europa es impresionante la cantidad de flujos que está yendo ya en el mercado entonces pero para el inversionista uno a uno como nosotros si hay hay maneras de hacerlo hay ETF que están haciendo eso eh los tienen los grandes providers la manera que nosotros lo lo vemos es que obviamente tenemos también para los clientes de la banca privada porfolios que toman esto en consideración pero queremos también analizar el contenido con total de la cartera incluyendo tal vez inversiones que no se hayan hecho con este con esta visión en la manera de de ver el en el portfolio y tratar de ajustarlo a medida que va pasando el tiempo proponiendo inversiones que que estén puntualmente eh ayudando a contrarrestar algún tipo de vejo que veamos en el análisis ya un poco como para contextualizar nuestro nuestro auditorio es bastante diverso y quizás anglicismos como el DTF no son aún ah ok si nos pudieras apoyar porque el día de ayer también quedó como esa duda si los ETFs 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 y eso es el nombre de Exchange Traded Funds son básicamente una manera de invertir en un fondo pasivo ok que transa en la bolsa entonces eh son pasivos por el sentido de que el trabajo es seguir un benchmark entonces si tú compras un ETF que transa en la bolsa y tiene un precio que está siguiendo el índice de alta capitalización del mercado norteamericano el S&P 500 este ETF básicamente se mueve exactamente igual que el benchmark ok entonces eh hay ahora nuevos benchmarks que se están creando que toman en consideración que compañías entran dentro del benchmark que están tomando en consideración los factores ESG y luego hay un ETF que se crea que es un fondo tradiable en la bolsa que está siguiendo este tipo de benchmarks entonces hay maneras por eso decía que hay maneras de hacerlo invirtiendo en la bolsa uno puede comprar las acciones directamente de las compañías y armarse su propio portfolio o puede también comprar fondos pasivos que son los ETFs o activos que son los fondos mutuales que toman esto en consideración muy bien hay una pregunta que David González nos hace pero quizás profundiza un poco en algo que ya tú has respondido pero igual la formuló dice que características de las empresas del sector de energía oil gas valoran más el mercado cuando ya varios anunciaron metas de carbón neutralidad mayores inversiones en gas rápido progreso a renovables renuncia a inversiones en crudos pesados es una muy buena pregunta si comentaba el hecho de que de que independientemente que esté que sea una compañía de energía no significa que que no sea una compañía que tenga un score y es decir controlado pero obviamente lo que ha sucedido y el COVID la situación del COVID ha acelerado es un cambio bastante acelerado que yo creo que los inversionistas estaban viendo en un periodo de 5 a 10 años yo creo que lo vamos a ver en un periodo de 2 a 4 de aceleración de energía renovable entonces las compañías de energía naturalmente se van a enfocar en que sus procesos actuales sean muchísimo más controlen muchísimo más por el impacto al medio ambiente número uno y número dos en que los nuevos desarrollos a futuro sean en tecnología renovable y lo que ha sucedido es que ese gap entre el costo de energía que viene de la parte renovable se ha hecho muy 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 cercano al costo de energía del petróleo y la energía que viene de los fossil fuels ok y el gas entonces ese gap al cerrarse económicamente tiene ahora sentido para las compañías invertir más en tecnología renovable y de ahí va la parte eólica biomasa hay parte también se habla un poco de la parte nuclear pero eso tiene algunos otros otros problemas pero esa esa es una cuestión que es lo que nosotros llamamos un un trend que es imparable el hecho de que el mundo se va a mover a una generación de energía donde ya la tecnología existe y sigue avanzando entonces naturalmente lo que va a suceder es que no las compañías de energía que logren hacer esto mejor obviamente van a tener scores ESG más bajos dentro del componente de compañías de energía tal vez no comparado con otra cuestión fuera del sector pero la que lo logre hacer más rápido va a tener obviamente scores ESG más bajos lo que significa que va a atraer mucho más esos flujos porque sus políticas obviamente controlan mejor ese riesgo natural hacia el medio ambiente espero que sea que que no sea muy worthy pero y responda la pregunta muy bien ahora carvajada pregunta donde es mayor potencial de crecimiento en términos de proveedores de proyectos perdidos y desde desde el punto de vista de la oferta en el sector de reducción de carbono exactamente y obviamente cuando cuando no lo vemos normalizado las compañías de energía naturalmente son las que las que tienen digamos scores de ESG mucho más altos pero también las que tienen la oportunidad de reducirlo mucho más y viene en función al desarrollo de tecnología obviamente las compañías que son más en función de energía las compañías en el sector de materiales son son los lugares donde donde hay la mayor oportunidad ahora eso no necesariamente es así eso no significa que no haya oportunidades en otros sectores en otras compañías por ejemplo parte del segmento de construcción también y cómo hacer cómo hacer construcciones desde el punto de vista de ingeniería con material renovables y con procesos que son muchísimo mejores y acuérdense también que por el tipo de preguntas todo el mundo sigue viendo la parte E de ESG siguen viendo la parte del medio ambiente y es importante pero los criterios ESG no solamente son solamente el medio ambiente también hay sobre governance y sobre sostenibilidad y entonces no necesariamente compañías que logren controlar la parte environmental que es obviamente la que es más clara desde el punto de vista de las compañías de energía significa que van a tener mejores scores puede tener compañías que están haciendo muy muy bien de la parte social y de governance que obviamente pesan más esos dos scores que solamente el de environmental es una combinación de los tres pero entiendo que naturalmente lo que resuena más es la parte de environmental y si la donde está la oportunidad más grande es obviamente la parte de las compañías relacionadas con materiales y energía bien bueno pues nada yo solamente tengo una última pregunta ya es personal es un criterio de riesgo a la final es una manera diferente de administrar los riesgos y cuando uno revisa pues en la parte de governance que es básicamente es contra la corrupción o sea lo que busca es atacar la corrupción y el impacto social que es una adaptación mucho más como a las personas externas y pues el medio ambiente que pues creo que todos lo tenemos absolutamente mapeado y claro es realmente uno puede identificar una reducción significativa de la volatilidad de las inversiones de los portafolios cuando invierte uno en ESG o sea uno lo puede identificar fácilmente nos mostrabas un port o sea una una gráfica al principio pero era como una una gráfica general pero cuando ya uno mira un portafolio identifica esa disminución de la volatilidad absolutamente tienes que darle tiempo obviamente a la inversión de pan out en en corto plazo tal vez no lo veas pero hace dos cosas el punto de vista y esta es exactamente esto John es el hecho de que ayudan a controlar riesgos y en el largo plazo un portafolio que tiene está expuesto a menos riesgos es un portafolio que se comporta mucho mejor sobre todo si la expectativa de retorno si no estás dando nada a cambio desde el punto de vista de retorno que es la parte más importante pero si tú me dirías bueno mis retornos son más bajos mis riesgos más bajos tal vez me quedo con mi portafolio tradicional pero no es así mis retornos son exactamente iguales y mi riesgo es más bajo si los tomo en cuenta entonces mi performance va a ser mejor eso es uno en general y lo logras ver lo tienes que ver con un poco de tiempo si ves esta gráfica acá esta gráfica obviamente tiene 10 años pero con un par de años lo empiezas a ver en hecho y como mutan un poco la volatilidad pero la otra cuestión es que también desde el punto de vista de ESG evitan sorpresas en compañías que se ven bien pero luego ocurre algo que ya no las hace ver bien les voy a dar el ejemplo de la represa en Brasil uno que es el caso más más resonado en el mundo fue lo que pasó con Volkswagen que fue un problema obvio de governance donde Volkswagen básicamente mintió del hecho de que los carros estaban pasando el los test de de CO2 para que puedan ser vendidos en los Estados Unidos creo que era en diesel en Europa ahorita no estoy completamente claro pero básicamente estaban mintiendo diciendo que si lo hacían cuando no el hecho de que una compañía haga esto y que esto se vaya por todos los escalafones completos de la compañía hasta el CEO y se reporte y se haga por muchos años y que después se descubra y se caiga la acción 15% porque obviamente lo que estaban diciendo que estaban haciendo no lo estaban haciendo es un problema de gobernabilidad que es un factor de riesgo ESG si eso se detecta se detecta por el hecho de que la manera como se sienta el board cómo se toman las decisiones cómo se aprueban las decisiones dentro de la compañía desde el punto de vista de gobernabilidad y eso si se hubiese estudiado eso desde el punto de vista de Volkswagen dos o tres años antes de que ocurra esto uno se daría cuenta de que la escola más probable es un poco más alto porque no tienen los controles de una manera hechos de una manera eficiente por lo menos comparados con sus competidores y ahí tienes una cuestión tienes una acción dentro del portfolio que en una cuestión de estas pierde 15% entonces evitas esas sorpresas en un lado y en el otro contra la volatilidad general del portfolio por el lado de ESG perfecto bueno perfecto muchas gracias Juan Francisco creo que cada vez más el mercado bursátil va a atender a estas a esta administración de riesgo tan diferente digamos que hace muchos años siempre hace unos 100 años pensábamos en rentabilidad pura hace 50 años pensábamos en la relación rentabilidad riesgo hace 30 años ya comenzábamos a meter rentabilidad riesgo y adicionalmente elementos de costos de capital hace unos 10 años ya comenzamos a mirar una gerencia integral y ahora es la nueva gerencia ¿no? la gerencia del ESG la que nos va a a marcar la pauta en las nuevas inversiones lo cual agradezco mucho que nos hayas dado una perspectiva tan pragmática recordándole a todo el auditorio pues que estos y muchos más temas de vanguardia del mercado bursátil se van a ver en la maestría de mercados bursátiles y pues que efectivamente seguramente Juan Francisco va a ser uno de nuestros maravillosos invitados para hablar de lo que las propuestas que Colombia tiene que tener desde el punto de vista científico para mejorar y evolucionar el mercado bursátil creo que el debate tiene que darse en la academia el debate tiene que darse a un nivel científico para sacar adelante el mercado de capitales colombiano y Colombia respecto al mundo entonces agradezco mucho Juan Francisco tu amabilidad tu apoyo también saludos a Citibank Banca Privada y muchas gracias por el apoyo que nos ha dado siempre en este tipo de espacios recordándoles que el día de mañana vamos a hacer un debate intenso de lo que es el proyecto de ley 413 el cual reforma de manera importante el mercado de capitales mete temas tan importantes como el fintech mete temas tan importantes como el cambio el cambio de estructura de las comisionistas de bolsa es un revolcón importante y tenemos dos invitados que es Ana María Prieto la subdirectora de desarrollo de mercados del Ministerio de Hacienda y de la unidad de regulación financiera y Juan Pablo Jaimes quien es un una persona que ha manejado a nivel Colombia la legislación desde la superintendencia financiera y ahora como abogado litigante para darnos un contexto de lo que es esta ley en el mercado bursátil a todos muchas gracias por su participación Juan un abrazo y saludos y que ojalá esa oficina se le llene prontamente si igual para ustedes muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan una buena tarde saludos bueno hasta luego que estén muy bien bye bye gracias gracias